Hello people, ¿cómo va? No, no sé, sí, no voy. Hello people, mi nombre es Vico. Disclaimer, estamos trabajando en lo que sería la intro de Dana. Aceptamos sugerencias, ¿ok? Yo le había tirado un, hola, soy Danita, la perfuadicta. La que compra perfumes todos los putos días. Nada, ya saben, la intro cantada, te lo puto ahora, de caradura profesional. Y bueno, estamos aquí con un video muy, muy, pero muy copado. Que primero queremos agradecerle a Noe, a que le vamos a dejar todas sus redes. Una genia, vayan a seguirla. Que seguramente muchos y muchas de ustedes ya la siguen. Porque es de las personas que la tiene tan clara con el tema fragancias, con todo. Y nos dijo, che. Vamos a escuchar su voz. Ay, sí. Tiene voz de locutora pacífica. Tiene una voz como muy, ¿no? Seductora, me encanta, Noe, me encanta. Y bueno, nos propuso hacer un video en colaboración con ella. Así que aquí estamos. Este video es de las gangas, ¿no? De unas gangas tremendas que... Bueno, yo no digo hemos, no me lo voy a adjudicar ni en pedo. Porque acá la que encuentra... Una sola de acá que encontraste vos. Claro, hay solo una. Porque todo lo encuentra Dana, por supuesto, y ustedes ya lo saben. Por eso la sección Perfue ofertas es de Dana, ¿no? Bueno, la voy a dejar hablar mucho más a ella. Yo voy a comentar un par de cositas, obvio. Pero bueno, de esto que les vamos a mostrar es cómo fue que se encontraron estas gangas, estas ofertas que claramente vamos a llorar todos con los precios. Porque ya sabemos que todo se fue al demonio. Claro, obviamente estos precios que vamos a contar son todos story times. Precio viejo. Precio viejo. Porque saben que todo lo que sea de ahora tiene que ver mis Perfue ofertas. Exacto. Para saber, dólar mil, mil cincuenta, mil ochenta, es ahora. Exactamente. Comencemos. Lo primero que vamos a contar, esto es un top 10. No sé si tampoco lo contaste. Va a ser un top 10. Claro. Esto fue en un Hot Sale o Black Friday, ¿no? Este no lo recuerdo bien. Donde yo vi que en Juleriaque venían una promo de dos Laviebel de 50 mililitros. Ay, sí me acuerdo. Por nueve mil. ¿Qué? Dos. Claro, nos salió cuatro mil quinientos cada uno. Una cosa así. Claro, pero en ese momento ella me tiraba nueve mil. Esto era veinte y veintiuno, creo. Veinte y veintiuno fue. Sí, claro. Vos decís nueve mil, voy y me compro cincuenta, ¿no? Pero en ese momento igual nueve mil, si bien era bajo el precio. No, pero era, ponele que era lo... No, todavía. Ni un Laviebel le encontrabas de cincuenta a nueve mil. Ya en ese entonces. Y acá me estaban dando dos. Claro, quiero decir. Vos escuchás nueve mil, te parece nada, la nada misma. Porque hoy los perfumes están cien lucas. Hoy ni los nacionales. Claro, exactamente. De pedo que encontrás alguno. Pero en ese momento era barato porque eran dos. Pero nueve mil igual no dejaba de ser un número. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Pero estaba, lo compré como en diez cuotas. No lo terminábamos más. Y era tipo, paguémoslo entre las dos, vos te quedás con uno, yo me quedo con otro. Claro. Entonces ahí, por ese precio conseguimos la Laviebel Blanchet, que me lo quedé yo. Es una edición limitada encima. Esto re... No se ve, eh. Sí, no sé por qué. Están acá. Está quemando. Ahí. Ahí. Es una edición limitada que casi ni se encuentra. O sea, los fanáticos de Laviebel o que quieren tener todos los flankers, les cuesta mucho encontrar este. Es una versión de Laviebel mucho más almizclado, polvosito, dulce. Es como un talco dulce. Miren la que se está allí. La muestra así más o menos de lejos. Y no lo usó tanto igual, eh. No, porque en realidad no es tan de mi onda. Igual es de 50, pero... Y me gusta usarlo más cuando está un poco más caluroso, ponele. Pero es potente. Sí. De hecho, yo me acuerdo una vez que me lo puse para la oficina. Nada, habían pasado ya como seis horas. Y mi amiga Mariana del corazón le mandamos un besito. Ah. Me decía, se te resiente, boludo. Porque yo era medio que a veces no me lo apreciaba yo misma. Claro, pasa mucho eso. Pero todos alrededor me decían que rico. Y lo que me gusta de esta fragancia es que sale almizclada. Sale así como potente. Pero se queda re dulce. Igual a las horas lo que te queda es súper potente y dulce. Mañana la voy a usar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque tiro. Porque pinto. Porque tiro. Porque, boludo, ahí, ponele. Bueno, acá vamos a mostrar la otra, ¿no? Que igual yo sí la iré. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Yo sí le di uso. Y todavía queda, obviamente, ¿no? Porque también igual nos pasó lo mismo a las 12. O sea, independientemente que ella eligió quedarse con este y yo con este. No nos mató. No. O sea, viste, no es una fragancia que decís, no puedo esperar a comprármela de nuevo. No. Pero, porque hay algo que no sé qué es, ¿no? Que no nos termina de nuevo. Ah, vos no sé. Yo, esta, a mí me dio náuseas. Puede dar eso, ¿eh? Sí. Tipo, dolor de cabeza. Y náuseas, no me lo olvido más. Encima me lo puse para ir a la oficina. Porque yo hago esas pelotudeces. Viste que la gente lo prueba en la casa. Ese experimento no. Ve que ese experimento nunca lo hagan. Porque yo estaba, no me olvido más. Sentada así en el escritorio. E hice náuseas. Y me hice un compañero. Náuseas no, boluda, arcadas. Hice arcadas. Hice náuseas. No, estaba con náuseas. Y de repente me salió una arcada, pero de la nada. Y un compañero me hizo, eh, ¿qué te pasa? Tipo, te pongo las manos. Y lo peor que hice. Era, era tan insoportable. Y me venía constantemente. Es como que me proyectaba mucho, ¿no? Y esa, esa pimienta rosa que tiene más. No sé si tiene flor de azar de naranjo. Puede que tenga. No me acuerdo. Me mataba, no me paraba más. Entonces, lo que me hizo una compañera. ¿Querés ponerte, eh, querés ponerte un perfume mío para, tipo, no sentir eso? No, 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 no. ¿Sabés que ese día estaba sacada? No sé, demente. ¿Por qué? Explícame, porque digo, bueno, sí. Y me da un cabotain dorado que ella tenía siempre en el escritorio. ¿Quién te lo dijo? Ana Vicario. Me da, y, ah, peor. Pero, no, no. Tuve que terminar yendo al baño, mojándome como una desquiciada. No, 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 no. Y dije, nunca más. Y, pues, lo sé, esa sola vez y nunca más. Porque me marcó, ¿no? Es fuertísimo. Gente, es, pero me había olvidado, ¿eh? Porque hace, ah, no, no, no sé tanto que no puse. Pero, me olvido yo de lo fuerte que es. O sea, tipo, es súper fuerte. Y no es el intense. Es intensement. Porque existe la vieja. Claro, claro. Este es otra cosa. Lo recomiendo, si te lo querés comprar, si es que sigue estando, la verdad que no tengo una idea, usalo a la noche. Y si podés, en invierno. Porque si te lo llegás a poner a la noche. Sí, sí, bueno, bueno, ahí es donde más lo usé. Porque era el nuevito, le quería dar, viste, oportunidades y demás. Me lo ponía a la noche igual, no me lo ponían al día. O sea, tené cuidado con las atomizaciones. Claro, si te lo querés poner ahora, que ya está empezando el calor, aunque ahora estamos medio raros porque hace frío, calor, frío, calor. Si hay un día fresco, ponételo. Pero, tipo, traca, traca, ¿eh? No hagas la gran yo que yo trach, chuch, chuch, chuch. Claro, viste. Claro, este es mucho más tranquilo. Sí, sí. Este es más para el día. Sí. Y yo diría que no, sí. Yo diría que este es más para la noche. Sí. Bueno, en un Black Friday posterior a esto, porque ponele que esto fue en un, creo que era un hot sale en noviembre, diciembre. Sí, noviembre, diciembre fue una cosa así. Bueno, en mayo del otro, del año que el siguiente. 2022. Sí, veo también en julerías, qué malditos. En promo muchos perfumes, ¿dónde veo? Gimnotic Poison. Este fue el primero que tuvimos. Así pequeño. No, este fue 2021 también que lo compraste. ¿Esto fue antes que la vi a Bel, decís? Me parece que sí, porque yo recuerdo de haberlo usado en una cita en ese año. Bueno, entonces este fue en un Black Friday y el otro fue en un hot sale, algo así. Sí. Y donde veo esta belleza por 4.500 pesos. ¡Joh! Que igual, aunque era caro en ese momento, era barato, era como que hoy digas 14.000. Claro. No sé, era barato igual. Que hubo 14.000, pero al lado de 70, claramente. Y me lo compré totalmente así, me compré este y uno que estaba todavía a ponerle que 500 pesos más barato, 4.000, el Armani In Love With You. Sí. Que esto, como ya ven, bueno, no duró nada. Murió, murió. Yo lo llegué a usar dos veces y la señorita... Váyate que ahora tiene el grato. Bueno, sí, ahora. Pero en ese momento lo vació y yo, miren cómo todavía queda mi Armani. Pero porque no te gustó tanto. Claro. Pero bueno. Entonces no comparemos el Poison con el Armani In Love With You, que tampoco le mató. Entonces no me vengás. Me pareció muy unisex, pero lo peor es esto. Este video está en el canal. Sí, está. Cuando compré estas dos francias. La señora dijo tipo, este me pareciera que no tiene potencia. Te lo juro. Fue un postrecito que no sé qué, me parece que este me gusta más. Se terminaba quedando de ese gastándomelo todo y me insertó en el Armani In Love With You. Tampoco me mató esto. Este es más fuerte, es otro tipo de aroma, ya lo hablamos. Pero en su momento cuando ella me dice, ahí llegó el Hypnotic Poison. Yo dije, genial, porque sabía que era rico. Dije, qué rico. Pero te juro que las primeras veces que me lo ponía, no sentía que fuera fuerte ni que tuviera potencia. Cuando encima todas las primeras veces venía y se quejaba y decían... Claro, no tenía proyección. O sea, tipo, yo no lo sentía. Hasta que después, pasa mucho, porque me han pasado con otras, que me lo empecé a poner, me lo empecé a poner, porque le dije, mi hijo de puta, te vas a quedar. Y ahí sí, ahí sí, como que, viste, como que floreció. De las mejores compras de este año. ¿En este año? ¿De este año? Siento que fue hace 85 años. Yo recuerdo grabando el video y contando la historia como si fue hace año pasado mínimo. Fue raro este año. Gente, no sé si ustedes opinan lo mismo. Después de dejarlo en los comentarios, la y el que quiera comentar. Obviamente saben que no están obligados, ¿no? Pero, ¿no sienten que este año fueron dos en uno? Tipo como que, primera parte fue como... Lenta. Lenta. Que tardó. Claro. Y ahora está pasando así. Y ahora como, pum, Navidad. ¿Entendés? Ya en cualquier momento estamos con los gorritos diciendo, me compré esta fragancia. Bueno, este, este, Luna Confiante. Es puta madre. Tiene un rest story time largo en el canal. Sí, sí, que lo pueden ir a ver si quieren. En dos hollitas de natura. Exactamente. Es un perfume que robó mi corazón. Lo que lo usé, ahora vamos a... Lo compré totalmente así, ni siquiera sin poder probarlo en el momento. Sin poder probarlo porque, literal, gente, esto fue, lo comento rapidito, vacaciones, no, perdón. Fue en el feriado largo de abril, para Pascuas. Miren. Ya. Es de 50 este, ¿eh? Es de 50. Ya casi. Tengo miedo. Es otro que voy a repetir, ¿eh? O sea, en cualquier momento, cuando pueda. Y esperemos que no esté reformulado. Bueno, me voy para Pascuas dos, tres días con mi familia. Y bueno, era la última noche y somos un peligro siempre. Igual que vamos para allá, terminamos comprando todo. Y pasamos por un almacén, almacén de barrio, calle de tierra. Tipo, en la loma del culo a la vuelta. Tramas caídas, tramas caídas. Para que se den una idea. No, es bien campo, es muy tranca, qué sé yo. Pasamos porque queríamos comprar un par de cosas. Yo me acordaba. Porque en el verano de este mismo... O sea, tipo, en el verano. No, este año no, perdón. Del anterior, cuando me fui con Nori a Mendoza, pasamos por el mismo almacén. Estaba la misma chica que vendía fragancia de natura. Y en ese momento yo, no sé, no podía gastar, nunca podía gastar, nunca podía gastar. Pero bueno. Y fuimos con Nori y le dije, bueno, en otro momento, ¿viste? Porque siempre me decía, mirá que la tengo por su viejo, yo ya está metachemullando. Bueno, voy de nuevo. Y veo que tenía esta y otra fragancia de natura. Esa tipo de la misma onda. O la otra de la violeta, no me acuerdo el nombre. De una saluta. Algo así. Encima, este, onda armadito como para regalos, ¿sí? Tenía el papel celofán con un monito todo muy bonito. Y le digo, ¿y esos dos? ¿Qué onda? Los querés sentir. Y me decía, no, tranca, abril. Ah, no sé si lo sentiste. No, boluda, sí. Pero fue como... O sea, no sé cómo explicarlo. Tipo, me puso así un poquito. Ah, bueno, pero algo es algo. Yo pensé que te ensartaste así o algo hago yo. No, me podría haber ensartado y decir, che, qué rico. Después no te dure una mierda, eso voy. Pero bueno, no. No, no, me hizo así, tipo, tuqui y del otro también. Me gustaron los dos, pero yo digo, mierda, ¿con cuál me quedo? No quería tardar, era tarde, no teníamos que ir. Bueno, yo comprando la escondida de mi vieja. Porque ya había comprado un montón de cosas y ya, tipo, me fui al choto. Como siempre. Bueno, le digo, me llevo esto. Y me dice, precio viejo. Llego, esto también estará mintiendo. Y me tira, me tira. ¿Ya llegaste a googlear? No, porque no tenía datos. Me dice, creo que me salió, ponele. A mí no lo tenía como que te diga a 7.500, ¿no? Pago con débito y con débito ese día me hacían un descuento. Entonces, vamos a cifrar. ¿El remuso de descuento de Banco Nacional? Claro, sí, bueno. ¿En almacenes de barro? Claro, me termino quedando como que te diga 5.000. 5.000 pesos. ¿Cuándo voy? Estoy hablando de abril. Voy a buscarlo a Mercado Libre. Esta fragancia estaba a 12.000. 12.000 en abril, ¿ok? Entonces yo me acuerdo que dije, ah, re bien, boluda. Me quedó a 5 lucas, tipo, nada misma. Me lo pongo esa noche, todo el mundo, qué rico, qué rico. Bueno, no hay persona, mirá que lo usé hasta morir, lo voy a seguir usando. Y todo el mundo me dice, che, qué rico. Voy al laburo, hombres, ¿no? Que los hombres a veces le dan bola y a veces no le dan bola a las fragancias. Entonces, un compañero siempre me saluda, me hace, opa, qué buen perfume. ¿Qué tiene vainilla? Tiene un estilo impresionante. No, es una locura. A parte hizo química con su piel porque es una cosa que más de 24 horas te quedaste a dormir en lo de Jacqueline. Y al otro día le dijo, tipo, ¿qué es ese perfume? No es que se había reaplicado ni nada. Le quedaba del día anterior. Me quedé a dormir y no es que me lo llevé. Me quedé a dormir. Porque fue medio... Claro, fue medio como improvisado y no tenía un perfume para ponerme el otro día y yo me quería matar. Dijo, bueno, me tenía que volver en el bondi. ¿Qué pasa que no te llevas, monstritas? No, tengo que llevarme. Tengo algunas chiquititas y las tengo que recargar en todo caso. Bueno, y me dice, qué rico perfume. ¿De quién es? Yo digo, yo no me puse nada. Digo, ¿es este? Sí. Fue una locura. Gente, yo ya lo dije. De las mejores fragancias de Natura. Pero por lejos. Esto es medio un spoiler porque ya vamos a contar. Igual quiero saber más. Pero la historia graciosa es que lo encontré en Marketplace. Yo lo que estaba buscando en realidad es que lo que me pareció era una publicación en Marketplace. Uno obviamente le da miedito. ¿En qué sentido? En no hay seguridad. O sea, ¿a quién le reclamo si me cagan? Cagarte. Ya sea por la plata o porque voy y no está o no me dan el producto, qué sé yo. Ese es el miedito. Especialmente si es fragancias. Tampoco sé si son truchas o qué. Claro, claro. Y ni hablar tema cuotas porque si no es en cuotas nosotros acá no compramos. Pero me había aparecido una publicación que de portada estaba el Luna Absoluta. Y yo no lo tenía en mira. Más que nada para ella. Pensando como este le salió tan bueno el Luna Absoluta. Dicen que es como una copia de la Nuit Tresor. O que se parece. O alguna gente dice que se parece. Bueno, nada. Lo estaba viendo. Y cuando entra la publicación solo por la foto de portada veo que había más perfumes. De Paul Vick. Y no me acuerdo de qué más. Bueno, entre ellos estaba una de Katy Perry. Que es el Mad Fusion. Pero yo en ese momento, porque esto fue hace meses. Pregunté y me habían dicho tipo, no, Luna Absoluta no me queda. Me queda este. Y el Paul Vick sí de Armani. Copia así de Armani. Claro. Ah, bueno. No, tipo. Yo no. O sea, tengo Facebook. Porque a veces me mandan cosas ahí. La familia. Pero yo no entro nunca. No, bueno, ya. No me avisa las notificaciones. Entonces, colgada total. Una vez vuelvo a entrar buscando otra cosa. Entonces veo ahí la conversación. Y digo, seguirá. Meses después, eh. Digo, seguirá esta publicación activa. Y le pregunto. Y me dicen, sí, me queda el Mad Potion de Katy. No lo comproba nadie. Y el Cedar Mani. Ah, porque creo que encima como una demente con Alzheimer. La volví a preguntar tipo, Luna Absoluta lo tenés. Ida. Imagínate meses. Y veo una conversación ahí que no tenía ni el Messenger de Facebook yo bajado. Ah, no. Reanti la mina. Cero. Entonces, por eso veo cosas de IT que digo, bueno. Y me dice que sí. Y le digo, ah, bueno. ¿Y cuánto sale? Y entonces me dice, y te los dejo a 3.000 cada uno. Tipo, si te llevas los dos, te hago un combo que tipo 6.000 los dos. ¿Qué? Y yo tipo, bueno, vale. Y lo más gracioso. Lo más gracioso. Esto se lo agradezco a Karu. Después le empezó a seguir a Instagram porque lo gracioso fue que me dice, soy de Villurquiza. Ah, eso también creo que me llamó la atención. Ah, te quiero de Villurquiza. Ah, sí, de Villurquiza. Listo, buenísimo. Genial. Nos pasamos el WhatsApp y le digo, mirá que yo no entro nunca a Facebook. No me avisan las notificaciones. Es un quilombo. Pasame tu WhatsApp así, arreglamos. Porque me dice, mañana mismo te los puedo llevar. Yo tipo, recopada. Sí. Dámelo. Re feliz. Y, bueno, lo gracioso de todo esto es que estamos hablando por WhatsApp y me dice, estoy por tal cuadra. Ah, bueno, dale, listo. Ahí salgo. Ahí voy. Que no sé qué. Y de repente me dice, te acabo de reconocer de los videos. Yo veo sus videos. Me muero. Y digo, qué amor. Soy yo. Sí. Bueno, nada, me cae risa. Tal vez me conozcas de Ardra. Qué emoción. Bueno, conocemos una vecina del barrio. Y, bueno, nada, re amorosa. Taru le mando un beso. Después ya vamos a hablar más de la fragancia. Ella me dijo, no me barden en los videos si no te dura. Porque a mí, la verdad, que no me duró mucho. Malísimo. Claro. Tipo, bueno, el Cid Armani lo compré más que nada para mi mamá. Y qué delicias este perro como chicos. Ojalá durara. ¿Por qué Kaley Perry no me haces una fórmula bien? Pero con este olor. A ver. Tiene orquídea de vainilla, vainilla. Poneme un poquitito. Es delicioso. Lo estoy usando un montón. Acá en casa, aunque sea. Con crema, con todo. Lo voy a soldurar. Porque lo amo. Lo amo. Es precioso. Y, bueno, esta belleza. Sí, es muy de la onda de ella. Sí. De 30 ml me salió 3 mil pesos. Al igual que el Polvic Cid Armani. Que ahora en este momento no la tengo acá porque soy yo y mi mamá. Pero, nada. Buenísimo. Así que me salió bien una de Marketplace. Sí, sí. Sí, qué pena. ¿Sabés por qué? Porque es muy rico. Pero, ¿sabés qué? Me parece agüita. ¿Viste? Como pum. Me dijo. Me sale muy alcoholoso. Después dura poquito. Pero, bueno. Es una fragancia que igual está bastante económica. O sea, se la quieren encontrar en todos los perfumes. Está 15 mil. Podrías reformularla. La bajan a 12 mil. La bajan a 12 mil. Pero, bueno, nada. Es delicioso. Como que a mí no me interesa a veces como ella. Que tenga una estela bestial. Que sea una cosa zarpada. A mí sí. Me interesa que me guste y que no me haga mal. Que no me haga mal. Claro. Porque me pasa mucho. Que me hace mal. Rápidamente. Esto es muy gracioso. Es muy gracioso que tenga que hablar todo yo. Porque yo soy la que hago las compras en esta casa. Bueno, Sonny. Tiene ese talento. ¿Qué querés? Es un don. Estúpida. Es como. A veces me da miedo. Porque yo digo. Es como si Google hasta subiera mis pensamientos. No, pará, boluda. Pará, pará, pará. Ey. Esto lo hablamos. No sé si a ustedes les pasa. Una cosa. Algo es que vos busques. Tipo, estuve buscando. Cuando vos buscas. Esto ya está comprobado. Sí, obvio. Vos buscas. O hablas en voz alta. Tipo. Yo sé. Vamos a hacer la prueba, eh. Pasa eso. Después otro día vamos a hablar de lo que pasa con los celulares. Y las ofertas de perfume. Porque uno está hablando de algo y le sale. Claro. Tipo, yo pienso. Quiero sentir tal cosa. Pero no es que lo estoy hablando ni lo digo. Y a mí me aparecen las cosas. Que a mí me impresiona. Porque vos ponés el E3. Ocho faraways. Me aparece el que estuve pensando. Me está jodiendo, digo yo. Bueno. Nada. Error de Rappi también. Ya creo que vieron en un video de Fragancias Económicas. Rappi de repente me aparece Rappi, gente. Ay, qué barulada. Rappi del delivery. Rappi. Uso mucho igual. Soy Rappi Prime y me compro todo por ahí. Me compro hasta el ibuprofeno. Tipo, hola Rappi, tráemelo. Tipo, no voy a la farmacia. Obsesiva de Rappi. Sí. Me aparece este Kenzo World o de toilette de 30 mililitros a 16 mil 300 pesos. Qué bar. Obviamente es en un pago. Yo lo hice totalmente ingenua. Tipo, me lo van a cancelar. No me lo van a traer. Me van a decir, no. Que hice yo. Y viene Rappi y me lo trae. Yo no lo podía creer. El día que me lo mostró. Esto es lo que mejor me salió en la vida. Sí, el día que me lo mostró. Ya con cara de culpa la señora. Es que sí. Porque fue totalmente impulsiva. Y empieza a justificar. Viste, tipo, yo te juro. Empieza, viste. Esto que estaba re barato. Y encima estaba en Rappi. Yo tipo, ¿qué? En Rappi. Le digo, ¿qué carajo? Viste, falta que me digan, no, es que yo iba a comprar comida, pero me compro un perfume. Es que, si vos ves la compra de donde puse esto. Estoy comprando cualquier otra cosa. Estoy comprando como que digas manteca de cacao y no sé qué y me apareció. No. Ay, Dios. Muy rico. Totalmente floral. Es muy rico. Le gustó. Igual es rico. De hecho, sí, sí, sí. Es de las flores que yo me banco. Ok. Y eso es mucho para mí. Eso es mucho decir. Así que, nada. Esto fue una ganga terrible. Esto estamos hablando ahora, señores. Sí, sí. Fue hace un mes. Un mes y medio. Un mes y medio. Mucho. Sí. Increíble. Nada. Súper feliz. Después de que yo me compré... Vamos a otro tipo seguida de la nada. Después de que yo me compré Lili Atú, que ya lo compré barato en Mercado Libre. Sí. En un revendedor. Un revendedor de tipo, no sé, venado, tuerto, no sé qué decía. Ya lo compré barato. ¿Qué pasa? La señora lo siente y me dice, esto es una bestialidad. Lo amo y si no querés que te lo gaste, comprame uno. El que avisa no traiciona. Yo le dije así, ¿eh? Comprame uno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es una fragancia tan fácil de conseguir. Porque está discontinuado, supuestamente. Sí, si no, no se está haciendo mucho. No sé. Bueno, la cosa es que vos buscás en Natura no está. Buscaba en otras páginas no estaba, no estaba. Y de repente encuentro una gloriosa chica que dice, en Mercado Libre, lo vendo porque tipo, nada, lo abrí, no me gusta, no me gusta, ni me lo quiero ni probar, lo vendo. A 4.500 pesos. Sí, nada, nada. Pero me salía 2.000 mangos o 1.500 el envío. Al correo encima me lo mandaron en mi casa. Sí, qué rico. Sí, lo amo algo. Lo amo con tu amigo. Y dije, aún así me conviene, porque me lo estoy comprando uno de 50, discontinuado a 6.000. Lo compré. Lo compré un quilombo para irlo a buscar. Sí. Desde el correo me mintieron, como que pasaron acá por casa. Sí, porque puta mintieron. Y me lo mandaron, tengo 8 correos a la redonda, no, me lo mandaron a uno en otro barrio. ¿Dónde era? En Belgrano o Belgrano Colegiales. Ah, sí, yo sé. No, pero tuve que hacer una cola tremendo, maldito, correo argentino asqueroso. ¿Mite como mamá? Sí, mamá me tuvo que llevar en auto y esperarme, porque no podía ni estacionar ahí. Claro, claro. Y yo hacer una cola así como una pelotuda. Sí, ya sé cuál de haces. Sí. Un odio me dio, bueno. Pero nada, pero fue una ganga por Mercado Libre, porque justo a una chica no le gustaba y lo vendía. Porque ya no lo encontrabas tampoco, ¿verdad? No. Si lo encontrabas en Mercado Libre, ya estaba a precio de 14.000, 15.000, 18.000. De hecho, de hecho. Porque te ponían discontinuado. Así que nada. De hecho, le digo, lo quiero. Ah, no sé, gorda, si lo voy a conseguir, conseguilo. Arreputecao trompada. Le dije, conseguilo, como sea. Siempre conseguí que tiene ese don, por eso te digo que tiene esa chispa. Atrás de ti lo consiguió. Pero bueno, nada, no siempre pasa. No. Bueno, después rápidamente, esto fue en el hot sale de mayo, ¿fue? Sí. Sí, en mayo. Y le dijimos, esto era adelantado por tu cumpleaños, ya te olvidaste. Ah, pero en su momento te dije, lo compro, pero es un adelanto de tu cumpleaños. Ya saben la historia. Ah, pero. Ya la saben. Y si se quieren reír nuevamente, ustedes pueden que me conozcan de la cagada que me mandé. Con esta calavera, hija de puta. Bueno, esta calavera, preciosa, preciosa. Tengo varias fragancias que están imitando. A ver, todas las que comento son las que imitan al Black Opium, ¿sí? Que tiene café, qué sé yo, qué sé cuánto, muy rico todo. Bueno, esta es una, ¿no? De la marca Polis. Como ya saben, yo soy muy fanática de las calaveras. Tengo varias. Y la verdad que es un perfume riquísimo. Es un perfume dulce, elegante, fino. No es una cosa bestial a nivel que, ay, me va a doler la cabeza. No, para nada. De hecho, lo voy a usar más. O sea, ya lo usé, obviamente, desde que me lo compré. Imagínate que el primer día que me lo compré, bueno, me mandé la cagada. Que me mandé por abrirlo y toda la boludez. Pero lo usé bastante y me gustó muchísimo. Lo único que yo a veces la veo y me da un poco de bronca y rencor. Porque lo veo y me jode la estética de las calaveras. Pero no importa, lo queremos igual, es un hijo. Mi prima, viste, que yo creo que les conté, me regaló otra calavera para mi cumple. Una violeta muy rica, frutal. Y me dice, estuve a punto de regalarte esta, pero en el tamaño que tendrías que haber comprado en su momento. Que era la de 120, creo. 125 y esa de 75. 7 es 75, claro, voy a decir, 75 es un montón. Pero en la calavera se nota, es una calavera bebé. Entonces, no me sirve. Lo gracioso es que esto ya estaba en oferta por el hot sale. Sí, sí, re bien. Ahora no me acuerdo el monto. 12, ¿no salió? Una cosa así. Era 12 y tenías un montón de reintegros de modo. Y no te salió 7. Y me salió, claro, me terminó saliendo 7. Yo estaba referida a tipo 125 mililitros, me salen 7 lucas en mayo de este año, re bien. Al final es de 75, pero igual. Re bien, igual. Era un precio. Me dijo, Mika, mi amiga que me acompañó ese día, me dice, igual boluda, re bien. Una de 75, que te salga 7, boluda, re bien. Súper bien. Porque ya estaban aumentando. Era tipo, por primera vez usaba el modo, te descontamos mil. Por pagar con Mastercard, cuatro mil. Claro, es una cosa loquísima. Y después, y otro más, era todo así como que me sumaba. Sí, no, espectacular. Ah, reintegro de farmacias. Ay, señora. Un 10%. Todo así, así era una cosa que, yo creo que me salió menos de 7 mil al final. Yo puede ser que te haya salido 5. 4.500. O por ahí. Me pensé que había hecho la cuenta. Yo tenía todo anotado. Sí, sí, sí. Tipo diciendo, ¿qué me conviene? ¿Cuándo me conviene hacerlo? ¿Qué sé yo con todo? Era un día que tenía un reality de la gente adicta a los cupones, yo creo que ustedes deben saber. Ya existe cupon manía. Por eso, boluda, cupon manía de TLC en Home and Health, no sé, en alguno de los dos. Esta, ¿sabés qué? La cupones online. ¿Sabés qué estamos pensando? Hacer un Instagram. Ah, sí, lo pensamos. Sacándolo a nuestros personales. Como un Instagram de que solo hablemos de perfumes, o que yo puedo hacer historias para que decir, che, miren, está barato esto, no sé, ¿viste? ¿Qué les parece? Me da paja. Sí, nos da un poquito de paja. Porque somos recolgadas, tipo, yo no subo cada muerte de obispo. Ella es más activa, pero con las boludeces que se le pintan en el momento. Claro. No con el trabajo. Ajá. Pero bueno. Nada. Después vemos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero obviamente, sí, lo hacemos. Por supuesto, no, obviamente pedirle que no. Si lo hacemos, que no sigan, tanto a la cuenta esta que ponele que hacemos, como a la cuenta que hacemos. Como a la cuenta que hacemos. Y también a nuestras cuentas individuales, porque también ahí, qué sé yo, tenemos otras cosas graciosas también que mostrar. No. Sí, está nada. Bueno, ya vamos terminando acá el top 10. Y esto fue otra compra de Marketplace que me salió bien. Muy bien. Y que teníamos mucho miedo de que me salga mal. Ay, boluda. Porque yo no tenía experiencia en comprar en Marketplace. Entonces había una chica que tenía la foto de esto, ¿no? Esto, ¿qué año fue cuando me había operado? El año pasado. El año pasado fue esto. Como que dijo, dejá de hacer esa dieta y yo, ¿qué se me la dieron? Tipo, la post quirúrgica, boluda. Y yo estaba así, tipo, ya tengo la presión baja, peor estaba. Sí, era puro pescado con mierda. No sé, todo verdura hervida, un asco. Sí, un asco. Bueno, yo estaba destrozada y veo en Marketplace que una chica decía, tipo, vendo el Fantasy, escucho ofertas. Y me dice, no, estoy escuchando ofertas, hasta ahora me ofrecieron 4.000, una cosa así. Y yo digo, tipo, pero señora, ¿por qué tan barato anda? Y cuando ella me lo tira, yo dije, no sé, era trucho, boluda. Sí, viste, daba miedo. Y la mía dice, no, yo lo tengo hace un montón. O sea, esta es primera edición del Fantasy, dice, tipo, me lo regaló mi viejo hace 10 años. Se lo trajo de un free shop. Y se me lo regaló mi viejo, a mí nunca me gustó. O sea, lo usé dos veces y ahora estoy, tipo, reventando todo lo que no uso. Encima la chica era, tipo, no era onda fantasy, era re punk. No, la mina era así. No, no, no digo que por la imagen tenga que ver con las frases, pero te das cuenta que, tipo, esto no me gusta. Pero viste que a veces uno se compra perfumes que van con la onda, ¿no? Tipo, poner a mí, digo, perdón por la... Esta es una versión intensa. Perdón por la autorreferencia, cállate la boca. Cállate la boca. Este, te estás perjudicando, parecía. Adriana, es que la verdad, Adriana. ¿Sabés qué pasa? Sí, somos totalmente diferentes. Ustedes se cagan de risa cuando ella, esta me caga a pedos, cállate. Mala onda, de lorga. Hay gente ahí, signos de tierra. Hay gente de Tauro que me tira en tierra. No puedo ver. Escucha, la cuestión es la siguiente. La chica tenía el pelo violeta. Era medio turquesa. O turquesa. Era medio punk. Toda vestida de negro. No la juzgo, ¿eh? Porque yo también tuve esos colores. Ahora que me ven toda como muy... Muy seria. Muy seria a la porón. Yo tengo mi lugar freak. Ella también, igual, también tuvo ahí unos colores medio rar. Y todos tuvimos una época medio oscura. Pero la mina, te das cuenta que... Yo la veo con un Mad Potion de Katy Perry a lo sumo. Que va como esa onda. Algo rockero. O más rockero. Sí, no sé. No con esta onda de Britney. Claro. Entonces decía, tipo, lo tengo hace mil años. No me gustó nunca. Dice, de hecho, como que me dijo, me descompone. No puedo ni sentir. Lo reviento. Tipo, me chupo un huevo. Me lo quiero sacar de encima. Y yo le digo, bueno, si te ofrecio 4.000, no sé. Te ofrezco 4.500, 5.000. Bueno, me hace. De todo. Pero... Entonces me dice, ¿lo podés pasar a buscar por Liniers? No sé qué. Y yo dije, tipo, en este momento estoy convalesciente. Estoy en reposo en casa. Literal. O sea, yo estaba presentada. Hecha verga. Y yo ya, desde ese tiempo, me daba culpa de ser la mamá. Tipo, ella me venía comprando de todo. Entonces era tipo, me compré otro perfume. Me llevas a Liniers. Y bueno. Entonces dije, ¿y si mando una moto? Entonces ella me dice, te puedo llevarlo yo. Pero te cobro el envío de la moto. Claro, sí. Bueno, ¿cuánto? En este, ponele, esto fue mayor año pasado. O sea, 400 pesos. Bueno, sí, dale. Le doy la dirección de casa. Y en ese momento no fui consciente. De tipo, vos le estás dando un extraño a la dirección de tu casa. ¿Qué sabés si viene un pipo o un chorro y te entra? Después me cae la pedosa a mí. No, bueno. Es que en ese momento no sé. Como que confío mucho. No, que pasa. Desde que le sacaron la vesícula, no pienso. No. Le sacaron algo más en esa cirugía. Bueno, no sé. Como no, igual me investigué. Si el perfil no parecía una persona falsa. No, no. Pero no era la cosa que la chica aparece acá. Con todos sus pelos así turquesas. Hola. Esta me dijo, bajá conmigo. ¿Te acuerdas me dijiste bajá conmigo? Bajá conmigo porque yo no podía ni bajar la escalera, boluda. Estaba con los puntos todavía. Me dijo, bajá conmigo. Una cuestión de seguridad también. Y para, tipo, hacer un unboxing en frente de la piba. Ah, claro. Porque es tipo, lo tengo que abrir. Tengo que ver que es real. Que me está trayendo. Me dice una caja cerrada y yo no sé si está dentro. Así que nada. La mina me lo mostró todo así. Sí, me dice, abrílo, abrílo. Abrílo, qué sé yo. Y aquí tenemos el primer fantasy. Como pueden ver. Son diferentes los cristalitos de cómo los tienen. Estos son Swarovski. Son Swarovski. Y es diferente también esto. Sí. De cómo lo reformular. Ori no tiene el reformulado. Creo que sí. Pero bueno, nada. Esto es decir, ven el batch code es primera cosa. De hecho, es así de felpa, que se abre así. Bueno. Claro. Nada. Una bomba es esto. Ahora voy a empezar a usar. Otra vez. De hecho, yo también. ¿Qué me pasó? Cometí el error. Sí, este va primero. Cometí el error de ponérmelo un día de mucho calor. No, tampoco. No, 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 no. Ah, cómo me arrepentí. Encima fui hasta el centro y estaba en el subte. Y quería cortar mi cabeza. Porque aparte me emanaba, proyectaba como la puta madre. Y yo tipo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es esto? Entonces ahí medio me traumé. No sé si lo volví a usar una sola vez, pero medio me traumé. Así que a mí me gusta esta fragancia, pero también lo floral que tiene, a mí me... ¿Te jode el kiwi? El kiwi no tanto, es lo floral. Como siempre. Como siempre. La flor que tiene me queda como amarga y fuerte. ¿Pero qué tiene la flor de sal de naranjo? Porque se la ponen a todas. A todas las flores de naranjo. No sé, medio que se puso de moda, como en su momento se puso de moda, estaba de moda la rosa, el clavel, después se puso de moda el patchouli. No sé, son cosas que se ponen de moda y todos los putos cosas. O la mandarina. Para un poco. En la salida la mandarina, pum. Bueno, en el libre a mí no me molesta que tenga mandarina. No, bueno, pero el libre es nuevo y le están poniendo ahora la mandarina. Nada, salió bien, por suerte, la chica todo bien, le di la plata ahí, subimos y acá tenemos este Fantasy que es una reliquia. Estamos terminando, vamos a decir... Este... Alvear Parfum Eau de Parfum. Esto es de 100 mililitros. También, si ven la historia en los perfumes económicos, esto me terminó saliendo hace cuánto, como un mes. Sí, un mes. Y algo típico. 3.900 pesos. Estamos hablando de este año, estamos hablando de hace un mes. Claro. ¿Por qué? Porque yo compré en una página, en realidad, el Black Neroli de Akiabara. No porque me gustara, no porque estuviese en una wishlist ni nada. Lo vi a 3.900 pesos y dije, está para aprovechar. Ahí pasa que la llaman a la señorita porque puse su celular, porque mi celular estaba teniendo un problema con el chico, ya me entraban las llamadas. Ya lo conté esto. Si lo quieren ir a ver, igual, obviamente, son bienvenidas y bienvenidas. O nunca me avisó. Nunca me avisó. Entonces, de pedo atendí, de pedo, de pedo. Decime un sábado de la mañana. Yo me estaba haciendo las uñas, no tenía con qué edad. Estaba como... Y me dice, hola, sí, mirá, vos compraste el chico. ¿Qué? Yo no compré nada, flaco. Pum. No, bueno, ahí me di cuenta, obviamente. Y dije, ah, esta piba compró. Vos compraste... Y puede ser, tenés que decir hoy en día. Sí, seguro. Como cuando suena el portero en casa y atendés y tipo, y algo habrá llegado. Eso. Ya, no, no. Nunca sonó el portero tanto en nuestras vidas. Estamos hace más de 20 años en este departamento y nunca... O sea, le ganan... Bueno, pará, en mi defensa, hace 20 años no se usaba tanto el... No había las aplicaciones ni comprar tanto online. Y lo que me pasa a mí es que pareciera que es mucha compra, pero es que mi vida pasa por pedirlo online. Tipo, yo no voy a salir a la farmacia, sacando que encima te trabajo en casa en estos momentos. Sí. No voy a salir a, tipo, hasta hacerme ocho cuadros a la farmacia y te voy a comprarme un ibuprofeno. Nada, eso no. Me llamo a un Rappi, que soy Rappi Prime, no me cobran el envío y me vienen tres minutos. Y me trae ibuprofeno, me trae... Recombraste. Ya igual, ponele, ya mucha gente igual, desde la pandemia, más que nada, que fue una cosa que estábamos forzados a hacer esto, la gente dijo, che, boluda, la vida online es mejor. La vida en home office es mejor. Entonces, o sea, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Pero Danaya es fanática. Ya es... Yo no elegí la vida en pandemia. La vida en pandemia me eligió. Bueno, nada. Entonces, la llaman, le dicen, che, no está más esta fragancia, te voy a mandar... Muy bien, la farmacia se portó. Re bien, claro. Te voy a mandar otras opciones de otros perfumes nacionales para que elijas. Se te va a cobrar precio viejo. O sea, no es tu culpa que hoy, a partir de hoy, porque habían pasado cuatro días de que hice el pedido. Esto fue también... ¿No fue después de las PASO? Sí, fines de agosto. Bueno, después de las PASO, tipo, cambian todos los precios, aumentaron, pero vos te vamos a mantener lo que vos pagaste. Claro, claro. Entonces, este Alvear Femme ya estaba a 11.000. Sí. Y me lo dieron por 3.900. Me dio un montón para elegir, ¿eh? Sí. Ana Mayorana. Me pasó varios... Los Sens. Sens, bueno, no sé. Y nada, elegí, bueno, elegí el Alvear. Este perfume es una bomba. El otro día... No lo probé todavía. No me gusta. A mí no me gusta porque... Flor, pura flor, que me queda amarga. Pero me lo puse en la mano, así como para recordarlo. Me bañé y me seguía. Ah, mirá. Esto es impresionante. Sí, es un verre. O es el tipo de match que hace con mi piel, que las flores... Se te pegan. Me odian, no, me odian. Porque si por lo menos me quedara una flor rica y dulce, no, me queda una flor amarga. Hacen una mala reacción. Yo quiero saber, quiero tener ese cosito para hacerte la... El test. El test del pH. Yo tengo un montón, ¿eh? Acá. El test del pH. Para ver si yo tengo pH ácido, pH neutro, probablemente tengas vos que te queda bien todo. ¿Me entendés? Que te bancás todos los perfumes y no sé qué. Bueno, ¿sentís? Esto es una bestialidad. Sí, es re fuerte. Fuerte, fuerte. Flores, flores blancas. Igual a mí me da, yo creo que ya lo dije, vintage. A mí me da mamá. De hecho, tiene un re ADN del Adolfo Domínguez. Sí, bueno, por eso... Agua de bolsa blanca. Sí, sí, sí. Re. Si te gusta esa onda, anda por este. Que igual sigue siendo económico. Porque está entre 10 y 12 mil pesos. Es pagable. Pero bueno, me salió bien. 3.900 pagué esto. Nada. Excelente. Nada. Y para despedirnos, la estrella de las estrellas, la cosa que pagué más barata, se está haciendo re largo este video. Es el famoso Queen de la marca Home Spa, que es uno de los últimos lanzamientos de esta marca. Que obviamente, toda la gente amorosa que nos quiere y vio las perfos vertas lo pudo aprovechar cuando yo les di el cupón, el cupón que me salva la vida, que es el de Feliz Cumple de Pharmacity. Ajá. Entonces, ¿por qué es Feliz Cumple? Porque se lo regalan a los que están adheridos a tu Pharmacity para sus cumpleaños. Ah, miren. Y bueno, en septiembre le llega a papá, Feliz Cumple, Daniel, usa este cupón. A vos te llegan. A mí llegan mayo, a vos te llegan agosto, porque yo anoté a toda esta familia en tu Pharmacity. Hace... desde la pandemia, eh. Y entonces, nada, pero se puede usar todos los meses, descubrí. Ah, mirá, boluda, en serio. ¿Vos me estás jodiendo? Mirá. ¿Vos qué te pensás que yo todas las compras de Pharmacity las hago así a ciegas y pago lo que se me cantan? No. Pero che, pero debería ser simplemente en el mes. Pero si yo pongo otro mes, no importa. Mirá. Lo toma. Entonces, nada, es un 30 off en todo lo que sean marcas Pharmacity. 30 encima. Un 30. En Home Spa, en Extreme, en mismo en Get the Loop, en Pharmacity, Wab, Nature, no sé qué. Simplicity, o sea, 30 off en todo, boludo. Entonces, en ese momento, la fragancia Queen estaba recién saliendo. Esto es un hermoso dupe de la Vievel. Mirá en todo lo que lo usó mamá. Esto es de 50. Fua. Lo compramos hace... ¿Cuánto? No, no. Y ponele dos meses. Dos meses, tres meses, como una bestialidad. Mirá en todo lo que lo usó. Sí, un montón. Es un dupe de La Vida es Bella. Así que si te gusta esa fragancia, anda. Y tiene una estela. Muy buena. Muy buena. No sé si es porque el Eau de Toilette, al tener más composición de agua que de aceite, la estela suele ser más grosa. Grosa. Pero a mi mamá le dura un montón. Como hizo match con su piel. Y la verdad que es espectacular. La usa casi todos los días. Usa esta. Pero bueno, esto estaba en promo de lanzamiento. Como que digas con un 40 off. No sé cuánto me queda. 5 mil, 4 mil y pico. Y le pongo el cupón. Claro, marca Home Spa. 1.700 pesos. Un perfume de 50 ml, 1.700 pesos. No existe. Y yo se los di en las perfu-ofertas para que ustedes la aprovechan como yo. Y dije, todos merecemos tener un perfume por 1.700 pesos. Así que fue increíble. ¿Qué me pasaba? No me lo querían traer a mi casa. No me lo querían dar en mi sucursal de Pharmacity. Y yo pelié. Pelié este al final. Y hice todas las pruebas. ¿Sabes qué parezco la Bullrich? Madre. Voy a armar un circuito para que todo ser humano tenga una propuesta muy interesante. Ya la vas a entender. Bueno. Cuando me enojo, clavo Millet y Bullrich. Digamos. A ver, digamos. A ver. Hasta acá llegaste. No sé. Si sos masa tenés que ser todo tranquilo. Estamos armando un plan. Bueno, en el momento estamos. La cosa es que hice todo el trabajo para hasta decirles. Estamos armando cárceles para perfiles para perfiles. Hace pausas muy marcadas. Como que piensa en el momento. Basta de corruptos. No. 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 Para eso quiero terminar. Esto. Esto. Bien joveado. Eso solo lo van a entender si era el meme. Claro, perdón Bueno, nada Quiero hablar en otro tono Hice todas las pruebas para que ustedes sepan En qué sucursal Lo podían conseguir y que se los manden Y que no se lo estaban los boludos de Pharmacity Y tipo, dame mi perfume por 1.700 pesos Yo me fui a esta de voto En el único Pharmacity que me dejaba Y tuve mi perfume, así que esto fue Una de las mejores perfubertas estrella Ay, rápidamente Me olvidé otra cosa En un momento se me puso en la cabeza, no sé si ya habíamos dicho 10, si ya hicimos 10, esta es la yapa Y si no, este es el décimo Se me había puesto en la cabeza, quiero el Far Away Beyond Me lo recomendaron muchos acá en el canal Me decían, te gusta lo dulce, probá ese Far Away Yo ya había comprado el Royal A ella no le gustaba mucho Bueno, lo busco En la página de Bon y me salía 12 lucas Por ahí, 14 Y dije, no sé si gastar tanto en algo Que no sé si me ha gustado Entonces, nada, digo No estoy para gastar esto ahora De repente Estoy mirando en sets O en liquidación de abono No sé qué mierda me apareció Y me aparece set del Far Away Beyond El perfume de 50 Con una mini talla Un travel size Encima de como 10 mililitros Para llevar a todo lado Y una cremita Del aroma A 8 mil Y yo digo, ¿cómo me vas a dar un set Por 8 mil Si me estás cobrando esto solo a 14? Digo, eso debe estar mal Yo lo pongo en el carrito Por eso Y me acuerdo que yo tengo cupón Tengo cupón en Abon Del 20 off Que no siempre están activos Pero yo ya se los pasé Mariana 20 Tips 20 Y Mamá 20 Esos tres cupones Van y vienen Lo puse y me lo tomó 6.600 pesos Todo ese set Espectacular Hicimos el cambiazo Ahora lo está usando Ay, sí, se me Grite mucho Me emocioné mucho En mi discurso En mi discurso presidencial En mi debate Entonces Pero bueno Nada Aparte tuve que hablar mucho Yo victimadísimo esto Y pues sí puedo hacer todo Ya me cansé Arre Bueno, despedite Bueno, gente Ay, no, no Me tenté con lo de Los presidentes Los futuros presidentes Bueno Gracias Como siempre A todos ustedes Quienes ven el canal Quienes lo están apoyando Desde el principio O que empezaron a crecer De a poquito Ojalá Lleguemos a los 4 mil Suscriptores Ustedes saben que Nos pueden ayudar Con sus comentarios Con sus likes Recomendando el canal Todo eso ayuda Un montón Pueden salirnos Ya saben que esto es Es remarla Es remar en dulce leche Repostero Bueno Somos cero Tal vez si tuviésemos Por eso decía Tipo un Instagram Algo que dé más difusión Porque nosotros Tipo solo hacemos YouTube Claro, tal cual Y nada En nuestras cuentas De Instagram Si bien a veces Obviamente sí Ponemos cosas de perfumes Es más algo Personal Personal De todos los días Boludeces En mi caso Medio random Dan a tranca Con los perros Pero igual Nada Ahí también Pueden encontrarnos Seguirnos Para preguntarnos También Nosotros siempre Nos gusta responder No tenemos ningún problema Y obviamente Agradecerle a Noe Nuevamente Que hicimos este video En colaboración Con ella Obviamente Vayan a ver Su video Lo vamos a dejar En el link Que debe tener Unas gangas Impresionantes Porque también Como dije La tiene súper clara Y tiene muchas cosas Super interesadas También es perfuadicta Recontra Perfuadicta Y bueno Gracias Noe Te mandamos un abrazo gigante Y muy feliz día De la madre Para vos Y para todas las mamás Que están acá Que nos ven Que siempre nos escriben Que nos ven En algún momentito Que pueden Ya sea estando Con los chicos O no Y no solo de las mamás Es el día de la familia Claro Es el día de la familia También Así que un saludo A sus familias A quien ustedes Reconozcan como familia Porque no siempre Tiene que ser de sangre Ya sabemos que A veces la familia nos elige Y a veces podemos elegir Otras personas A lo largo de nuestra vida Les mandamos un abrazo gigante Como les dije Feliz día a todas las mamás Que la verdad Que la rompen toda El día de mañana Cuando seamos madres Lo vamos a entender Mucho mejor Ya tengo acá Cinco Cinco que me Me sacan canas verdes Que andar conmigo Pero bueno Les mandamos un abrazo gigante Y gracias Y no se olviden Seamos Caraduras Chau chau